Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos presentar este maravilloso destino que tenemos aquí en el sureste de México. Este destino es Campeche. Y el día de hoy voy a presentarles muchos de los atractivos, muchas de las experiencias que podemos tener en este maravilloso estado. Pues sin más, doy inicio con la presentación. Les platico que Campeche es un estado que se localiza en el sureste de México, en la península de Yucatán. Si nosotros nos fijamos o conocemos lo que es la península de Yucatán, vemos que estamos en el mapa en la parte superior izquierda, vamos a ver que está el mapa de México y estamos en la parte del sureste. Ahí vemos que está en color verde, que es el estado de Campeche. Si nosotros pusiéramos la península de Yucatán, pusiéramos un Y en la parte del centro, ahí vamos a dividir los tres estados con los que cuenta esta península. El estado de Yucatán en la parte del norte, hacia el oeste vamos a ver el estado de Campeche y hacia el este el estado de Quintana Roo. Vamos a ver en este mapa muchos de los atractivos con los que contamos aquí en Campeche, de los cuales voy a ir hablándoles brevemente en las próximas diapositivas, pero podemos ver generalmente mucho de lo que es nuestra arqueología, que es tan importante también en cuanto a la naturaleza, que Campeche, casi un 40% de su territorio son áreas naturales protegidas, así que ya se imaginarán todas las opciones con las que contamos. Bueno, nos encontramos conectados con la Ciudad de México principalmente, aun cuando tenemos dos aeropuertos internacionales. Uno de ellos se encuentra en la Ciudad de San Francisco de Campeche, que es la Ciudad Capital, y el otro se encuentra en la Ciudad del Carmen. Entonces, ambos tienen movimiento hacia la Ciudad de México. En la Ciudad de San Francisco de Campeche, por ejemplo, está volando principalmente Aeroméxico y Volaris, aunque también, digo, es un aeropuerto que tiene capacidades internacionales, ambos de ellos, y por lo tanto cuentan con todos los servicios. También tenemos aeropuertos alternos que se pueden utilizar, aeropuertos que están dentro de la misma región, como el aeropuerto de Mérida, que se encuentra a más o menos una hora y media de la Ciudad de Campeche. Y también para aquellos que quieran visitar el sur del estado, pues también tenemos al aeropuerto de Chetumbal, que puede servir, puede darle servicio a aquellos que quieran ir hacia la zona de Calakmul, que es otro de nuestros polos turísticos muy importantes en el estado. Y bueno, ya que hablamos de arqueología, tenemos en Campeche la mayor oferta en cuanto a antiguas ciudades mayas. Tenemos 16 de ellas abiertas al público, con esto quiero decir que están habilitadas, que son sitios donde podemos encontrar pirámides, podemos encontrar arqueología, podemos encontrar pues antiguas edificaciones de los mayas. Entonces, dentro de estas, pues destacan, bueno, estamos hablando de que ya les dije, tenemos 16 abiertas al público de alrededor de las 870 con las que contamos en el estado. Entonces, la riqueza arqueológica de Campeche es muy grande. Pero uno de sus mayores exponentes, y ya que hablábamos hace un momento acerca de Calakmul, es precisamente este, ¿no? Que es nuestro patrimonio mixto de la humanidad, el primero que tuvimos en México. Y bueno, también es muy importante porque en cuanto a historia, fue el reino maya más poderoso e influyente que se tuvo en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, pues realmente eran los polos más importantes. Durante el clásico, pues fueron Tikal y fueron Calakmul. Entonces, la política estaba en torno a todos ellos, ¿no? Estamos hablando de ciudades que se generan alrededor de 600 antes de Cristo y ya vienen a ser abandonadas alrededor de 900 después de Cristo con pirámides de alrededor de 50 o arriba de los 50 metros de altura. Y bueno, es una ciudad impresionante, ¿no? Calakmul tiene esa bondad de encontrarse dentro de la reserva de la biosfera del mismo nombre, de la reserva. 3.000 hectáreas que están unidas a otras estatales. Allá en conjunto se generan un millón 300.000, 400.000 hectáreas de bosques protegidos, ¿no? Entonces, Calakmul es uno de los puntos que realmente se deben de visitar. Y también una de las recomendaciones es que cuando se visita la zona de Calakmul, sí debe de contemplarse el permanecer por lo menos una noche por ahí, aunque se puede hacer en un solo día, pero sí para poder disfrutar todo lo que es la naturaleza, todo lo que se encuentra dentro de la zona de la región de Calakmul, pues es recomendable también tomarlo como un polo diferente, adicional a lo que podemos encontrar dentro de las otras regiones del estado de Campeche. Bueno, aquí tenemos una vista también de lo que es una de las estructuras más importantes, la estructura 2. Aquí estamos observando desde la estructura 7 y así es como lo vemos. Una de las cosas que más le fascina a la gente es que, bueno, la naturaleza, cómo se ha preservado, ¿no? Cómo por encima de que, de la importancia de proteger el patrimonio, también la protección de la naturaleza es muy importante. Entonces, no vamos a encontrar plazas abiertas, vamos a encontrar selva y por la selva, por encima de la selva, pues destacan todos estos grandes edificios que podemos observar aquí en Calakmul. Realmente es una de las mejores experiencias con las que podemos contar en todo México. Y bueno, más cercano a la ciudad de Campeche, pues nos encontramos a la zona arqueológica de Etzna, donde está únicamente se encuentra a 30 minutos de San Francisco de Campeche y también es una belleza, ¿no? Aquí estamos viendo mucho de la extensión que tiene este sitio, ese templo de los cinco pisos, es una belleza realmente que tenemos que conocer, ¿no? Realmente cuando se revela entre nuestros ojos, venimos dentro de lo que es esta zona boscosa dentro del sitio arqueológico y de repente se revela entre nuestros ojos y es una verdadera maravilla. Nada más en lo que es la pirámide, sin contar lo que es la parte de la base, estamos hablando de que ellas son más de 31 metros de altura de la pirámide. Entonces es algo realmente maravilloso y muy cercano a la ciudad de Campeche. Y hablando ya de esto, pues está nuestra ciudad capital, San Francisco de Campeche, también patrimonio de la humanidad. En este caso es patrimonio cultural de la humanidad, también por parte de la UNESCO. Aquí estamos viendo una imagen de nuestro centro histórico con nuestra catedral. Y bueno, las calles que encontramos es una verdadera belleza, ¿no? Aquí estamos observando la calle 59 y en un cruce con otra de las calles principales. Pero este aspecto que nosotros estamos viendo en esta imagen es algo que podemos encontrar en alrededor de 42 manzanas, que son las que incluye el centro histórico que era la ciudad fortificada de San Francisco de Campeche. Y sí, así como se escucha, es una ciudad fortificada que todavía logra preservar mucho de sus murallas y es lo que podemos visitar aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de donde vemos un poquito difuminado lo que es la parte exterior, pero se logra ver cómo el recinto amurallado está muy bien definido todavía y todas sus callecitas, su catedral, todo lo que podemos encontrar. Realmente es una experiencia de poder vivir esta ciudad. Y es la única ciudad amurallada que tenemos en México y que hemos logrado preservar mucho de su trazo y es lo que lo hace también muy importante. Tenemos una gran cantidad de museos, siete museos de primer nivel, algunos de arqueología maya, algunos acerca de la piratería, pero la verdad es que es una ciudad bastante cultural. Aquí podemos ver una de las más famosas máscaras de Jadeita, que se extrajo también de Calakmul, se encuentra en el Museo de la Soledad y también es algo que no se deben de perder. Y bueno, también tenemos paseos en tranvía y esto es muy interesante porque, bueno, cuando uno llega siempre trata uno de ver cuál es la visión general de una ciudad, ¿no? Entonces, para eso tenemos los tranvías, para ir teniendo pedacitos de todo lo que tenemos en la ciudad y ya posteriormente preparar una visita más a fondo. Y bueno, también Campeche es una ciudad moderna. Entonces, aquí lo que tenemos es una imagen de nuestro malecón con estas puestas de todo tan maravillosas que tenemos. Aquí podemos ver el parálogo fotográfico, podemos ver también la columna del ángel maya y es un malecón de alrededor de seis kilómetros con 300 metros, el cual es muy utilizado tanto por los habitantes como por los turistas para salir a hacer ejercicio. En realidad es un malecón maravilloso y muy, muy moderno. Y bueno, les hablaba acerca de la naturaleza cuando veíamos el mapa general y aquí podemos observar algunas de las áreas naturales protegidas con las que contamos. Les decía, bueno, Campeche tiene 58 mil kilómetros cuadrados de extensión y pues esa, de esos 58 mil kilómetros, pues más de un 40% es considerado un área natural protegida. Entonces, se imaginan todo lo que se puede hacer ahí, todas las experiencias, todo el aprovechamiento turístico de todas estas zonas. Y es así como tenemos ya Calakmul, que ya hemos hablado en cuanto a la parte arqueológica, pero en cuanto a la parte natural, pues es un lugar ideal para la observación de aves. Existen grupos muy profesionales para lo que es la realización de esta actividad. Gente viene de muchas, muchas partes del mundo para observar todas las especies de aves, alrededor de unas, rondando las 400 especies de aves, observación de fauna, ahí es la casa del jaguar, ¿no? Que realmente es una de las razones por las cuales se hace esta reserva, es para la protección de estos animalitos. Y obviamente existen oportunidades para hacer senderismo, para hacer camping, casería fotográfica, etcétera, ¿no? Aquí vemos algunas de las actividades, como haciendo lo que es la observación de la fauna. También tenemos ahí en esa zona asentadas varias, varias etnias de todo el país, porque son colonias que se establecieron en la zona, y eso hace que tenga una cultura muy variada. Entonces vamos a encontrar artesanías y gastronomía muy variada, y así, bueno, algunas de las actividades, como la que observamos aquí, pues es andar los senderos. Y bueno, lo importante es que la densidad también, en cuanto a arqueología en la zona, permite de que uno pueda venir a los senderos y encuentra algunos sitios también que incluso no han sido excavados, ¿no? Entonces es la magia de toda esta zona de la región de Calakmul. Vemos también aquí, dentro de lo que es la observación de aves, algunas especies como el zopilote rey, como el pavo celado. Y bueno, muy cercano a la ciudad de Campeche, tenemos la reserva de la biófera de los petenes, que esto es ideal para andar en kayak, para también estar haciendo lo que es pesca deportiva de catch and release. Aquí es un lugar ideal para lo que es la pesca del sábalo, y porque, bueno, el sábalo es una especie muy buscada por los pescadores profesionales, y la razón es porque es un pez, pues, bastante peleador, ¿no? Entonces es una de las razones por las que son muy, muy buscados. Tenemos también Islarena, la reserva de la biosfera de Ría Celestú, que colindamos con el estado de Yucatán en esa parte, y es donde podemos observar estos maravillosos flamencos rosa, ¿no? Entonces, esta es una de las extensiones que tenemos hacia la parte del norte del estado. Tenemos también en esa misma zona algunas charcas rosas, hacia lo que es la zona de Real de Salinas. Tenemos también Isla Aguada, que también coincide con que es uno de nuestros pueblos mágicos. El pueblo mágico de Isla Aguada se encuentra dentro del área natural protegida de Laguna de Términos. Este es un lugar que realmente es maravilloso, la naturaleza ahí es algo impresionante. No únicamente, bueno, ya de por sí, el tema de los delfines es algo muy bonito, que uno sale en las lanchas para poder disfrutar de estos animalitos. Es casi siempre, digo, a mí no me ha fallado nunca de que vamos y encontramos estos animalitos cercanos a las lanchas. Pero, bueno, tenemos Islotes en medio de la laguna, que es una laguna que es la laguna de agua salada más grande que tiene México. Y, pues también, la gran cantidad de manglares que tenemos, canales de manglares que se hacen para poder hacer kayak. Tenemos también una gastronomía muy importante. Entonces, realmente la razón por la cual para hace un par de años se le hace, ya se le otorga ya el título de Pueblo Mágico es verdaderamente merecido. Es uno de nuestros dos pueblos mágicos con los que contamos en el estado de Campeche. Y ya que hablamos de pueblos mágicos, pues también tenemos a Palizada. Palizada que se encuentra ya en el extremo del suroeste del estado de Campeche, ya colindando con el estado de Tabasco. Y este es un lugar también maravilloso. Su lugar fue un antiguo puerto maderero y de intercambio que se hacía a través del río, del mismo nombre, y que eso le fue dando una personalidad muy importante. Y, bueno, también debido a todo este intercambio comercial es que se pudo definir mucho lo que es su aspecto, sobre todo con el tema de las tejas francesas, ¿no? Las tejas procedentes de Marsella que, bueno, vinieron a sustituir ya lo que eran los techos de palma que se tuvieron por un tiempo. Y es que estas son tejas que eran traídas de Marsella, de Francia. Entonces, Palizada tiene la mayor concentración de teja marsellesa en el Golfo de México en la actualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace también muy importante. Además de que es un lugar que ha logrado mantener mucho su esencia, ¿no? Y una de las curiosidades que tiene, si logramos ver en esta imagen, es que tiene un monumento a la Estatua de la Libertad. Y no es una curiosidad nada más o una ocurrencia, sino tiene un trasfondo también histórico, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a este maravilloso pueblo mágico de Palizada. Contamos también con haciendas, contamos con espacios que son utilizados para el tema de bodas, sobre todo se está utilizando muchísimo. Y estas son unas muestras de lo que tenemos en cuanto a lo que son haciendas. Contamos con gastronomía campeche. La gastronomía de campeche es muy importante porque, pues, es una mezcla de los sabores del Caribe, de las tradiciones, también de lo que se venía de Europa y también de las tradiciones mayas. Lo que ocurre es que Campeche, al ser el puerto virreinal de la península, pues, todo lo que provenía de todos estos lugares tenía que pasar por el puerto de Campeche. Entonces, esto hace que, además de la interacción con el mar y también con tierra, ¿no? Esto hace que se tenga una gastronomía muy, muy interesante. Mucha gente viene a Campeche a comer y una advertencia también, una advertencia buena es que cuando vengan a Campeche o cuando inviten a alguien a venir a Campeche, recomiendenles que hagan dieta una semana antes porque la verdad es que no se van a poder resistirse de todo lo que tienen que comer aquí en Campeche. Vemos, por ejemplo, estos maravillosos tacos de cochinita. Este es un pámpano en escabeche. Son únicamente unas pequeñas muestras de lo que tenemos aquí en Campeche en cuanto a la astronomía. También contamos con campos de golf en cuanto a este tipo de deporte que también a veces es muy importante para el turismo. Tenemos en Campeche debido al tipo de terreno con el que contamos aquí, que a diferencia del resto de la península, que es prácticamente plana, en Campeche contamos con algunas colinas y esto permite que tengamos campos de golf que presentan un reto pues bastante diferente. En cuanto a playas, bueno, Campeche es un destino que está ahorita trabajando mucho dentro de la promoción de sus playas. Ha estado, está empezando ya a utilizar la gran cantidad y las maravillas que tenemos de playas, sobre todo pasando lo que es la zona de Champotón. Tenemos en aguas color jade, una mezcla entre el esmeralda y el jade y tenemos también playas de arena blanca. Entonces, toda una barra que se extiende desde después de Champotón hasta Ciudad del Carmen. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen es Ciudad del Carmen y tenemos balnearios, tenemos también playas públicas muy bonitas y Campeche sí, tenemos de todo, tenemos todo para competir en cuanto al tema de playas. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos resorts como Agbal, en el municipio de Champotón y también tenemos, muy cercano a la ciudad, tenemos también playas como el Country Club, tenemos también esta playa inclusiva, que tenemos dos en dos en el estado, una en Ciudad del Carmen y otra en Campeche, que están adaptadas para personas con capacidades diferentes. Entonces, son playas públicas a las cuales se puede tener acceso sin ningún problema y que también, les digo, ya están adaptadas para personas con capacidades diferentes. Tenemos otras ofertas también en el municipio de Champotón. Entonces, la oferta en cuanto a playa realmente es muy importante aquí en Campeche. Contamos también con espectáculos nocturnos, como este, que son las fuentes musicales. Tenemos también el espectáculo Sonido del Lugar del Sol, aquí también, dentro de la ciudad de Campeche, en la Puerta de Tierra. Tenemos también el espectáculo de Celebremos Campeche, que es un videomapping que hacemos aquí en el centro de la ciudad. Y, en fin, bueno, la tranquilidad de Campeche es una de las cosas que también son de lo más importante. No es únicamente el sentir, el poder caminar por las calles con toda tranquilidad, que es una de las cosas que cuando nosotros les preguntamos a los turistas qué es lo que más te llevas de Campeche. Uno es la calidez de su gente, que también somos un sitio que ha logrado que su propio nombre, el de los habitantes, su propio gentilicio, haya sido convertido en un adjetivo de gente amable, de gente que te brinda todo. Entonces, la palabra campechano, si nosotros nos vamos a la Real Academia de la Lengua Española, vamos a encontrar que habla precisamente de gente que es así. Entonces, y eso lo demostramos en cada momento aquí en la ciudad de Campeche. Y eso también nos brinda una gran paz social aquí. Entonces, una gran seguridad. Podemos ver en la imagen cómo vemos unas señoras que están ahí sentadas en la puerta de su calle. Este es el pleno centro histórico. Entonces, esto es algo que, la verdad, no tiene precio, y que nosotros y nuestros visitantes lo valoran muchísimo, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecer e invitarlos a Campeche. Ahí tenemos unas imágenes de nuestras redes sociales. Y no queda más que decirles, pues esto, les esperamos. Y espero que hayamos podido generar ese amor por Campeche que también nosotros tenemos. Y pues, ojalá y nos vengan a visitar muy pronto aquí al estado de Campeche. Muchas gracias.